¡Hola! ¡Buen día! ¡Otra vez! El desayuno, siempre el mismo desayuno, sí Es que encima hoy tengo que ir al dentista, así que tengo que comer tranqui y ya después me voy Y me da miedo al dentista, no me gusta ir, odio, pero bueno, tengo que ir sí o sí, no me queda otra Tengo que terminar algo Eh... nada Así que... Voy a desayunar y ya después me voy Y nada, el desayuno va a comer de las gallitas de algarroba Y tostadas Y tostadas también, bueno De todo Bueno, nos vemos, hoy es el día 5 de vlog Estoy esperando que se hagan las 10 Sí, siempre llego temprano a todas las dos Eh... para entrar a la dentista Ay, me da tanta ansiedad El dentista, no sé Me da cosa Así que nada, bueno En un ratito ya voy a entrar En un ratito ya voy a entrar Seguramente voy a estar ahí con la boca dormida O no sé No sé que nada Saludos Bueno, bueno Recién salí del dentista Y el to Y... bah Tengo que poner todo un... Un handbook Un handbook No sé si se llama así Pues copia para los pies Eh... demás cosas Ahora estoy volviendo a casa cambiando Nada Y la jodiste esta Porque donde no lo cubres Salió $750 pesos Aaaaah Así que... quiero terminar esto Lo del diente Porque cada vez que venga van a estar $750 pesos De gastos de... Nada, de todo eso que te tenés que poner Los insumos que gastan el dentista por... 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 Por atender Sí Esta es mi barra No, yo vivo más lejos Y... Olis Ya llegué a casa... Hace rato Estuve viendo a Masterchef Hijos, tengo que hacer unas cosas en la compu Y después ya voy a hacer la comida que... Voy a hacer... Tipo una picada Con todo lo que tengo en la heladera Que... Fueron sobrando cosas Eh... voy a hacer eso Eh... Y nada Así que... Y después tengo que ponerme a editar El vlog... De ayer Y... Y nada Acá está Darien Darien Patito Hola Muy bien Los amigos... Mauén... No... Oh... No... No... Me... No... Gracias por ver el video. 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 No, es que me empecé a comer, tenía hambre y dije, uy no, tengo que grabar el hummus, ahí lo que sobre ayer de pisetas y bueno, que esto de ayer también. Está buenísimo el hummus. Sí, quedó rico. Y unos beringenes que están picantes. Y bueno, así que esto, vamos a comer. No quiero. Después nos vemos. Iba a ir con Luciano acompañarme a un lugar para filmar, qué sé yo, pero se hizo un poco tarde y no había editado el otro video, entonces dije, a lo mejor me quedo editando. Así que estoy editando, encima es re largo el video, en videos así tipo, en total, o sea, sin editar digamos, 36 minutos, 37. Así que nada, tengo que ponerme a editar, sacar cosas. Lo único bueno de todo esto. Y ahora estoy editando, justo la parte del calendario. Ah, el primero decía, cuando la tierra subió. Ya terminé de editar y ahora estoy, eh, ¿cómo se llama? Esperando que se suba, que no sé, internet está muy dentro, va 3%, pero bueno, ya se va a hacer. me estoy poniendo a mi sobrina así que no estoy haciendo mucho bueno, Lu va a hacer una rosada de cebolla y queso bueno, vamos a comer que rico y tengo un perro acá al lado tranquilo así que bueno 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 vos querés comer? comiste tu comida? y por qué no comes la tuya? bebe andes a comer no? hoy día 4 dice el colibri el colibri aletea de 20 a 50 veces por segundo imposible ver sus alas a esa velocidad las hormigas pueden levantar su peso 50 veces churroso blanco crees que me tiene datos random mientras lo sacas? ay la puta madre este es muy difícil sacarlo luchando contra el finito qué lindo le quedes, le quedes yo filmo el calentario ¿estás muy sofrido? no, no no, no vamos a taparlo está bueno muy rico muy rico lo comés todo en la una la próxima compramos uno para comerlo y después para hacerla cansada bueno ahora voy a ver un poco los vlogs de la gente que sigo y ya después me voy a dormir ok acá estoy yo en la cama voy a ver un poco, va a estar viendo el los vlogs de cara a tripar así que nada hoy hace frío me puse una batita y después también se compró una cámara nueva no, 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 no me gusta acá lo tripar está bueno bueno ya ya voy a terminar este vlog porque ya está no, ya me voy a ir a dormir bueno, a ver un poco de de youtube pero seguramente me quedé dormida porque hoy estuve haciendo muchas cosas aunque no pude grabar mucho pero bueno nada nos vemos chau hasta mañana y no y Gracias por ver el video.